Cuando la belleza pase será bella tu mirada Será bella tu sonrisa y las noches serán claras Cuando la belleza pase cada beso y cada abrazo Será un grito de belleza serás bella en mi conciencia Oh mi amor, oh mi amor, oh mi amor Cuando la belleza pase no habrá más que lunas nuevas Y en un círculo de estrellas brillarás con luz eterna Cuando la belleza pase te daré lo que me queda Cuando la belleza pase quizás no nos demos cuenta Cuando la belleza pase quizás no nos demos cuenta Oh mi amor, oh mi amor Si eras bella por dentro, bella en el alma y en el fondo de mi corazón